Amigos muchas gracias por continuar al pendiente de los videos de Luis Bustamante Muchísimas gracias de verdad Les vamos a agradecer enormemente que sigan en viendo sus comentarios y sus rolitas De veras muchísimas gracias por eso Y por todo su apoyo ya vamos por los 300, 300 likes Así es que bueno estamos muy alegres en compañía de toda la gente que nos ha solicitado su rolita Vamos a continuar con más canciones, más canciones para ustedes Ahora con el saludote para Luis Apinedo y para el señorón José Luis Rojero Les enviamos un saludote, ojalá y les guste la rolita Comprato que tu amor jamás ha de ser mío Pero mi corazón no entiende de razones Te quiere como a nadie jamás había querido Te quiere aún sabiendo que eres fruto prohibido Aunque el mundo se oponga Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Y soñando contigo Y una baja esperanza de que un día me quieras Y caminemos juntos Y caminemos juntos Por un mismo camino Mi amor es más inmenso Mi amor es más inmenso que el mal y el infinito Quererte es más bonito como el cielo y las estrellas Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Te seguiré sintiendo Te seguiré sintiendo Solamente mía Aunque el mundo se oponga Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Y soñando contigo Y una baja esperanza de que un día me quieras Y caminemos juntos Y caminemos juntos Por un mismo camino Mi amor es más inmenso Mi amor es más inmenso que el mal y el infinito Quererte es tan bonito Quererte es tan bonito como el cielo y las estrellas Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Te seguiré sintiendo Solamente mía